mis amigos y amigas muy buen día a todos les dije que iba a andar aquí en la tienda hoy mis amigas amanecí mucho mejor gracias al Eterno que ya siento que vamos de salida nada más el dolor de garganta eso sí parece como que me raspa cada vez que paso saliva así que disculpen cuando me escuchen que paso saliva en la cámara porque ya no hallaba ni cómo editar el vídeo para cortarle todo eso ok vean empezamos el día de hoy aquí vine a suplir pedidos de los zapatos de niño y niña de ayer pero veo esta cosmetiquera muy bonita está pegada es de doble cosmetiquera la marca es joan en david y está muy bella nada más que como siempre no tiene el precio esta es de la marca bebé seis dolaritos solamente y aquí tenemos otra bien hermosa en ocho dólares me han afloreado ocho dólares por esta náutica de tres piezas en 13 dólares qué bonitos los colores verdad de la serie de 9 adrián vitidini en 9 también vamos a mirar acá en la parte de abajo a ver qué más encontramos tienen esta de náutica los colores regulares de náutica en 11 y en esta es igual que la que les acabo de enseñar pero en otro color es de 11 dólares muy buen precio porque se siente que están muy pero muy bien hecha y acá abajo está esta de animal print de la misma marca de joan en david en 13 tres piezas y la 10 rosadita de 28 pues ya que andamos centrados aquí cerquitos de los zapatos de niño vamos a mirar algunos de los nuevos que llegaron puma 37 dólares aquí tienen vans en tamaño 6 de 20 dólares sean el color y estos también están hermosos de la marca puma 33 dólaritos qué color tan hermoso más chanclitas mis amigas que están llegando y dando cada día 14 dólares 14 dólares nikes en tamaño 7 18 dólares súper baratas a ver estos filas son en tamaño 7 23 dólares si son de niño y bien esos chiquitos con tanto brillito 23 dólares por estos en tamaño 5 de niños otros vean mis amigas en tamaño 5 de 17 dólares que baratos eso hasta mí me quedan nada más que con que me los voy a poner y con las manos esos chistes tan malos otros de 29 dólares son de la marca sketch en tamaño 13 y ven las chanclitas de que en mayo guarachitos que están llegando 15 dólares todas doradas que están hermosas y 30 dólares por estos van a empezar ok tuve que parar la grabación porque corría al frente a llevarles esta alarma que está fuertísimo mis amigas no me van a escuchar hablar 21 dólares de la marca y lo es color esto es cinco y medio me dan parece que están llegando chanclitas en cinco son de la marca gbg 12 dólares tommy en cinco descontadas de 10 a 7 esas ya las miramos 20 dólares de esta marca estos si llegaron el día de hoy botitas de 22 dólares se miran súper pesadas pero la verdad no están súper livianitas pero la marca mis amigas a ver dejen la busca es marca soda en igual también los taconcitos o huellas que están abajo marca soda en 20 ok aquí en la parte de cinco y medio hay taconcitos marca impo 22 dólares por estos y vean estos adidas 45 dólares en seis y medio con dorado en la parte de enfrente qué raritas ok estos son los crocs que les digo que están llegando aquí a ross estos son en tamaño 7 amarillas de 20 dólares les gustaron o no como que el colorcito está rarito verdad halloweenos de en report tienen telarañas son de 11 dólaritos y vean los brillos vean eso nada más esto mis amigas vean como entre el dedo súper esponjadito de 17 dólares y la marca es esa creo que es satalina me gusta eso que están bien pero bien cómodos otros crocs en un amarillo pollito me dijo alguien el otro día que me encantó amarillo pollito y si es cierto verdad yo me acuerdo que nosotros comprábamos los pollitos en méxico cuando una camioneta pasaba gritando pollitos mis amigas esos pollitos se despintaban estos son de mark fisher en 24 dólares nos echaban mentiras que los pollitos estaban amarillos y al rato los pollitos todos blancos 15 dólares por estas de la marca didas en tamaño 6 seca en este verde limón como digo yo o neon 13 dólares por estas está bonito más bien es tan bonito el color o me gustó más la marca siguen llegando estos con bastante brillos de la marca talina 17 dólares por ellos sketchers todos negros con blanco 38 dólares tela transpirable que eso mis amigas en lugares calientes como aquí donde yo vivo están perfectos las chanclitas que llegaron de la marca mad and grow estas son en tamaño 8 por 18 dólares pero cuánto brillo algo me gusta de ellas aquí hay unas completamente flat en tamaño 11 de la marca seca 25 dólares estas botitas llegaron el día de hoy las tienen en todos los números son pumas pero vean nada más que curiosas qué bonitas están estas son de 35 dólares y como les digo estas llegaron en todos los tamaños que son estos roxy de 18 dólares pensé que eran Calvin y aquí llegaron unos DKNY qué diferente es 35 dólares en 9 y medio ok amigas una repasadita a las bolsas a ver qué encontramos el día de hoy ok ya ven que aquí todos los días se encuentra algo nuevo 15 dólares por esta y vean aquí en la parte trasera está una mochilita DKNY esta es de 40 dólares está un poquito más barata que las regulares que llegan y es el mismo material que bonita seguimos más florecitas 17 dólares por esa qué bonitas aquí parece que tienen una de Disney en 10 dólares en 10 dólares que barata pero no sé si se transparente para adentro pero creo que no tiene una bolsita aquí vean qué diferente qué bonita me gustó y aquí en la parte de abajo creo que ya todo esto lo hemos mirado 20 dólares otra de Mickey Mouse parece que va a empezar a llegar todo lo de Disneyland otra vez ya ven que la vez pasada el año pasado tenían muchísima mochila de Jesse no quedo con el carrito acá y luego se dificulta así mirar qué de lejos está uno de los anaqueles con la cámara bebé de 16 dólares aquí parece que no llevo mucha esta de 38 dólares que es así muy diferente tiene cadenita está bonita verdad y náuticas de 16 dólares parece que es todo lo nuevo que llegó el día de hoy otra náutica 25 dólares por ella me trabo todita 17 por esta que parece costalito y esta es de 27 dólares de Nené Laporte esos son Aldo pero ya las miramos acá de este lado está otro costalito de 13 dólares esto es T-Maren es así qué diferente a ver mis amigas ya me vine hasta el otro lado de los zapatos porque un cliente me dijo que habían llegado zapatos muy bonitos para los hombres así que salimos corriendo para acá 40 dólares por estos de la marca Reebok son en tamaño 11 dónde están los que dijo este clientecito estos son de 43 dólares de la marca Puma y son de hombre en tamaño no parece que dice que son 8 a ver mis amigas ayúdenme ustedes para qué deporte son estos zapatos vean tengo la curiosidad de saber serán para correr estos son de la marca Nike en tamaño 11 andamos en los números grandes o qué está pasando chanclitas para hombre estos son Uggs en tamaño 8 de 20 dólares todos rojos y aquí tienen Nike en 18 dólares para los hombres también el color verde viene fuerte 50 dólares por estos Nike en tamaño 9 y aquí están estos raritos que son adidas en tamaño 10 por 20 dólares pero para qué son mis amigas vean y traen esto no sé para qué serán mis amigas el día de hoy ando completamente perdida por los zapatos tan raros que están llegando 35 dólares de la marca Converse en 10 y medio qué es esto mis amigas estos diseñadores se están poniendo más locochones cada vez 20 dólares por estos en tamaño 10 y medio igual no sé para qué deportes serán mis amigas en cosas de la casa quedó completamente limpio del otro día que se hicieron las rebajas 8 dólares por este esos están bonitos 7 por ese y 10 por este a ver esta bola más bien esta pelota 12 dólares por ella esos no me animaría a mandarlos parece que ya llegaron más cosas con brillos en 12 y ahí vienen más plantitas bellas en 9 dólares igual estos van a ser de ah no estas son de 11 por qué la maceta es diferente esta es de 10 y aquí tienen otras en estas macetas de 8 esta está muy bonita en 13 en 13 dólaritos ven que hermosa otra sección que se me pasó decirles ayer que rebajó fueron los calzoncitos mis amigas yo siento que todo lo que es del día de san valentín fue lo que rebajó estos eran de 11 y los tienen por 7.50 que son tanguitas lucky brand eran de 9 y están por 6.50 son tres de ellos estos son curly bueno mis amigas nos vamos porque ya tengo que irme ya es tardecito y tengo que regresar a casa mañana les prometo hacerle los vídeos más largos ya ven que siempre lunes y martes ando cortita en tiempo o recortada en tiempo pero mañana grabamos y más larguito ok nos miramos mañana adiós gracias gracias